Este domingo 22 se va a realizar a nivel mundial el famoso Paseo DGR, el Paseo de los Caballeros Distinguidos. ¿Me dieron que decir caballeros y caballeras? Se trata de una actividad donde los motociclistas, todo el mundo, se ponen sus mejores pintas, sus mejores ropas para lucir como los caballeros. Sin embargo, el objetivo principal no es ese, no es pasear en moto vestido como un gentleman, sino poner de relieve y darle visibilidad a la importancia de los programas de prevención del cáncer de próstata. En la Argentina, esta actividad se va a realizar en muchas ciudades durante la mañana del domingo 22. Sin embargo, más que promocionar que los que quieran vayan a esta actividad, yo quiero aprovechar la oportunidad para dejarles con ustedes un testimonio conmovedor, un testimonio que seguramente no pasará inadvertido. Se trata de la vivencia de nuestro querido Horacio Mercado, de Mar del Plata, un hombre que es un ícono en el motociclismo Harley de la Argentina de la Argentina, quien tuvo su propia historia con el cáncer de próstata. Mientras vamos eligiendo los atuendos para el domingo, los dejo aquí con el link que está aquí abajo, con el testimonio de Horacio. Seguro nos vamos a quedar sin diferencias. Horacio Mercado Música Nos encontramos en la Fundación Médica de Mar del Plata y hoy nos visita el señor Horacio Marcado que es médico veterinario, amigo personal y tal vez sea la persona que más kilómetros de la ciudad recorrió en moto y la mayor cantidad de eventos internacionales de motos ha hecho Así que Fernando, que es médico urólogo y es vicepresidente actual de la Fundación Médica de Mar del Plata quiero presentarlos para tener una pequeña charla Muchísimas gracias Guillermo Horacio, bienvenido Virginia Es un placer que estés con nosotros porque realmente una de las grandes intenciones de la Fundación y del hospital es hacer promoción y prevención en salud y básicamente sabemos que además de un médico veterinario sobre todo sos un aventurero una persona que une continentes en una moto con toda esa sapiencia y contacto con la naturaleza, con el viento así que se me ocurre que en alguien como vos el diagnóstico de alguna enfermedad siempre tiene su connotación y puntualmente quería preguntarte eso para que nos cuentes cómo fue para alguien como vos el diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata La verdad nunca me imaginé estar en esta situación de dar testimonio sobre un adenocarcinoma de próstata pero cuando quisiéramos me llamó enseguida la verdad que lo primero que me salió no titubeé, dije tengo que aportar mi experiencia porque no es fácil cuando te dicen tenés un adenocarcinoma de próstata y la verdad que solo lo pude digamos cuatro patas hicieron para que yo pudiera estar ahora donde estoy la fe mi familia y en ese lugar mi mujer un lugar después de 41 años juntos te imaginas que soporte la ciencia ustedes los médicos indudablemente que hacen a que cuando te da el impacto de la palabra cáncer y te genera toda esa incertidumbre sin saber qué va a pasar cuándo se termina la vida y ustedes con la ciencia aportan la tranquilidad que uno necesita para afrontar esto y también ni hablar de los amigos y mi Harley Club Mar del Plata que estuvieron durante la época más difícil y me permitieron y me bancaron todos aquellos momentos difíciles que tuve yo tengo entendido que que parte de conocer tu diagnóstico y de que estés tan bien como estás ahora fue a expensas de cierta proligidad tuya en hacerte chequeos anuales porque vos en algún momento del año ibas y junto con el chequeo general de los análisis que todos conocemos colesterol, glucemia hepatograma también te hacías el antígeno prostático me resulta interesante ese testimonio tuyo de cómo viviste ese momento inicial que es de incertidumbre cuando ese antígeno estuvo elevado pero con un simple análisis de sangre pudiste saberlo ¿no? si como te dije soy prolijo en mi vida ¿no? y si hay algo que cuido y cuidar es es lo más importante que tenemos que es la salud así que yo hace mira no recuerdo si son 20 o más años que este me hago los controles de próstata y el PCA entre ellos y y bueno y siempre se me dieron bien hasta que el 21 de noviembre del 20 de 2 3 1 7 yo creo que nunca tuve 3 me pasó a 70 cuando salí con un PCA de 70 y yo bueno te imaginas de 70 y después el PCA libre de 110 así que ese fue uno de los momentos más duros yo recuerdo estar en la en la calle saliendo de la clínica y con eso en la cabeza que no 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 sabía cómo enfrentarlo pero bueno la humanidad y el profesionalismo de los médicos hizo que y la gran fuerza de voluntad yo tengo un trabajo mental muy grande para esto ¿no? indudablemente que como hablamos te cambia la vida diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata yo tengo 66 años y te imaginas vos decís qué será mi vida pero la medicación hoy no es lo que uno piensa y es lo que uno no sabe hay que preguntar hay que hacerse atender hay que ir al médico hay que hacerse la especial cada cada año hay que estar controlado hoy se ha prolongado tanto la vida humana por eso por la ciencia que avanzó y la medicación yo los médicos no no puedo decir que lo que me dijeron mira Horacio es un 10 es excelente la respuesta de tu cuerpo a la droga al cáncer y la respuesta de tu cuerpo con los efectos colaterales que tienen las drogas así que hoy la medicina ha avanzado mucho las drogas son son fuertes pero casi sin efectos colaterales qué importante esto porque vale la pena mencionarlo de que próstata como por ejemplo la mama en ginecología tienen una altísima sensibilidad a la supresión de algunas hormonas masculinas o la mama femenina entonces lo que hasta hace 20 años era muy difícil de transformar esta enfermedad en algo crónico que simplemente el paciente se tiene que seguir controlando hoy en día vos mencionas muy bien que creo que quiero rescatar esto de que si la enfermedad se diagnostica una etapa localizada y un tratamiento curativo pero si la enfermedad se diagnostica como en tu caso con alguna necesidad de bloqueo hormonal también se logran excelentes resultados y con una reincorporación a la vida habitual en tu caso sos un aventurero y se me ocurre que ya estás pensando en volver a andar en moto y a recuperar tu vida normal ¿verdad? yo tuve 6 quimios de febrero del año del 22 hasta agosto del 22 cuando terminé dije bueno ya está y bueno el cuerpo necesita un poco más sabes que la recuperación anatómica es posterior a la funcional ¿no? la biología así que el cuerpo necesita unos meses más de recuperación pero yo necesito también mentalmente estar en la ruta así que todo es posible hay que controlarse háganse PCA háganle caso a los médicos la medicina ha avanzado mucho y después volvemos a estar en la ruta con el viento en la cara esto es lo más importante por eso yo quería aprovechar que está Virginia también y un poco preguntarles en el caso de Virginia como familiar en este caso esposa de un de una persona que está teniendo un problema como lo viviste vos digamos como esposa como cónyuge ¿no? frente a tener a un ser querido con un problema con solución pero un problema serio bueno yo tenía una ventaja que en 1987 tuve que hacer de mama así que me hicieron rayos una cirugía y acá estoy entonces bueno contaba con esa ventaja que tenía la esperanza y la certeza de que iba a salir todo adelante entonces lo principal fue sentirme fuerte yo para poder acompañar este tenía mucho miedo porque yo no tuve quimio que la quimio fuera perjudicial para Horacio en otras funciones en su forma de vivir y realmente no fue así me preparé mucho mentalmente también para sostenerlo si era necesario pero la verdad que actuó muy bien la quimio y rodearme de gente positiva porque es muy difícil también acompañar a los familiares y acompañar a la persona que está en tratamiento porque no todos respondemos igual hay gente que se asusta mucho hay gente que no le da importancia entonces traté de eso de ponerme fuerte y acompañarlos desde ese punto y acá estamos y para ir terminando no sé qué pensaba Fernando pero un poco que Horacio nos dé algunas palabras finales de recomendaciones de consejos para amigos motociclistas vecinos que lo que uno vos como mensaje después que te pasó en la vida le transmitirías primero que que todo pasa y que se puede creo que lo más importante es trabajar mentalmente en uno yo recuerdo que el diagnóstico fue en noviembre a los cuatro meses a los 120 días o un poco menos hice un clic dije yo me tengo que curar me tengo que curar y tengo que hacer lo que me dicen los médicos y entonces te entregás a la ciencia a la fe a la fuerza de los amigos así que a todos lo que les digo es que hay que controlarse hay que hacer los estudios hay que hacer el PCA hay que hacerle caso a los médicos y se puede se puede salir adelante y aprovechar la oportunidad para invitar a todos los motociclistas de motos clásicas para el día 22 de mayo en Mar del Plata vamos a rodar apoyando al DGR a esta noble causa a esta institución y vamos a estar con motos años rodando en Mar del Plata y vamos a estar